vale bandar el señor supremo conmigo pero es que me decís que esto es bueno hay alguien que me diga que no es bueno el sirfil ley o tees el sirfil ley vale el sirfil ley hay apuestas si voy a pagaros la apuesta que acabo de molino a finley y alex traza me decís por aquí alex traza bastante buena hora cuidado que la estraza no está al nivel del espina negro pero venga a mi cositas bueno no son me cojo el rey de las ratas es lo que me cojo el rey de las ratas vale venga me cojo el rey de las ratas lo tiro ya lo tiro ya a tiempo lo tiramos ya vale este va jugando podemos haberlo mantenido en ese caso este turno ha hecho poder de no me fijé que me tocó contra el contrase de un bestias y me da bestias Así se queda. Con esta héroe poca peces he terminado yendo a Mix. En alguna sí, pero muy poca. Yo pienso que así debería ser el héroe. Claro, sin el compañero, sí, correcto, tío. Y el compañero debería ser distinto. El poder de héroe debería ser el compañero. Javaspina. Bueno, no es javaspina y me voy para arriba. Vale, y se queda así como está. Nada. ¿Caezas cuándo se podrán jugar? No lo sabemos aún. Yo entiendo que en el siguiente parche lo meterán de nuevo. Nivel 1. Se está comiendo tanto daño. Por arriba que me voy. ¡Vamos! Uy, casi, casi, casi. Yo me estaba haciendo las ilusiones de empatar aquí y todo, macho. Kurt, Kurtrus, ahora que dices, lo jugué el otro día y me pareció muy malo. A mí, quizás sea porque no lo jugué bien, pero me parecía caca. Sí, a mí su poder de héroe no me parece muy bueno. A mí tampoco me parece muy bueno. Vale, vamos a dejarlo así de momento, tíos. Yo creo que el tema de ir dando armaduras, de que hicieron de las armaduras es para no complicarse. ¿Que este no es flojo? Pues le damos armadura y ya está. Vale, nos sacamos el primero. Es que nos van a dar el colega. Me acordé de la pizza quemada, ¿no? Al final no hay pizza, tío. Al final hay preguntado y me han dicho que no, que no hay pizza, tío. Pues vale. Pues Razor se muere de hambre. Me dan dragones ahora. Me dan al colega también. Y Prometeo viene aquí, suscribiéndose al canal. Aunque esté en la sombra, es primero de mes, dice Prometeo. Muchas gracias, tío. Se te ve alegre, tío. Me alegro, tío. Muchas gracias por esos cinco meses suscribiendo al canal. Vale, si tiro este, dice... Refrescar cuesta cero de oro cuando la taberna de Bob no ofrece el tipo de pirro de tu poder de héroe. Pues vamos a ver. Vale, aquí ya se queda. Aquí ya me dice... Esto es lo que hay. ¿Me conformo con este? No, porque no tengo... Ha matido traones. Debería de vender cosillas, tío. Pillarme este y pillarme este. Pero sería vender tres emperros. Vendo este, vendo este. Este en principio... Sacarme lo dorado para sacarme después el otro emperro dorado. Este en dorado, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace este dorado? Venga, Razor se la va a jugar aquí. Así se queda, tíos. Muy buena, Felipe. He visado un poquito con esto de los compañeros. Por eso no hablo. Pero te escucho de fondo. ¡Más! Vale, me vale cero. Elige un esbirro que te lleve a la victoria. El debería de vender este. El debería de vender este. Este en principio no, debería. Pero si vamos a ir a bestias en principio tampoco. Venga, dame el varón y me planto con bestias. Dame varón y me planto con bestias. Ay, bueno, tampoco está tan mal. Bestias 3, nivel 3. Lo decía por el murozón, nada. Así va con bestias de nivel 3, paso. Vale, hay una bestia. Por eso me vale uno. Ah, no hay bestias, me vale cero. Hay bestias y no me vale nada. Oye, me planto así, ¿no? No tenemos mala mesa tampoco. En par de momentos se va a quedar así como está, tíos. No, incluso este se va a quedar aquí. Congelar para este... No. No olvides tener cuidado y divertirte. Se me va a quedar el último este. Se me va a quedar el último, colega. Colega, aquí. Vale. Y ya ha llegado un poco tarde, pero... Vale, igualmente. Nada, aquí había un 20% de empatar y un 17% de ganar. O sea que tampoco optábamos a... A mucho. Es Jave Spine. A nivel 4 se está comiendo daño. Por... Aquí me voy. A Jave Spine. Ahora me da Jave Spine ahora que no los quiero. Bueno. Don't worry. Tenemos una mesa que... Bueno, aspira a algo, pero no llega a nada de momento. Y los compas ahora están desbalanceados. A ver, pensad que... Este es el primer parche que han metido. Esperad darle un poco de tiempo. Porque yo entiendo que... Yo entiendo que en el siguiente parche que hagan los ajustes... Los nivelaran un poco. Incluso puede ser que algún héroe se lo cargue. Ah, bueno. A ver si por favor le doy a esto provocar. Porque se me está quedando el último siempre. Lo bueno es que ahora... ¿Qué me vas a dar? Piratas. Si hay piratas, pues me vale. Venga, me llevo a este. Más... Más ranas. Hay piratas. Si es que... Si es que esto tampoco. Que sea muy bueno. Otra rata. Pero me vale cero. No me salgas piratas. No me des piratas, tío. ¿No hay piratas? Hay piratas. Si es que al final me va a tocar vender esto. A igual manera ahora mismo... Quitarme este, quitarme este... Para sacarme este. Voy a congelar simplemente. Y voy a vender este. Y vamos a meter... Así que claro, ya me... Venga, vale, sí. Así se queda, locos. Vale, que si no, no le saque provecho o nada, tíos. Y este de momento lo sigo aguantando. Vale, este va con su piratilla. Ha subido otro loco para arriba. ¡Ay, colega! ¡Ay, colega! Ha subido otro loco. Se ha cogido tres o cuatro tiros de gente. Y ha hecho... ¡Para arriba que me voy! Vale, joder, sí que ha subido este hombre. Bestias... Bestias... Venga, dame el triple, colega. Una bestia. Nice. Y el balón, tío. Y el baloncito, colega. Que me muero. ¡Vaya! Me va a tocar vender este. Y aún así... Y aún así estoy jodido. Y aún así estoy jodido. Debería vender esto, pero... Yo solté a los perros. Voy a esperarme este turno, tíos. Me espero. Para gastar esto. De momento no veo ningún epiro tampoco para usarlo. Por lo cual... Va pirata seis. De momento, tío. Se va a quedar... Se va a quedar así, tío. Me la juego así. A saber que después... Sí, puede ser que sea una... Mierda si lo dejo así. Así se queda, tío. ¡Dios! ¡Vaya, bichos! ¡Carne de cañón! Vale. Es lo único que esté muy tocho, pero... Yo creo que con suerte... Con suerte, suerte... ¡Joder! ¡No pegas ahí, cabrón! Es que... Matad esta mierda. ¡No! Vale. ¡Aquí! Vale. Vale, vale. Me dan esto. Es que ya no lo quiero en principio. Ya me la suda esto. Son bestias. Eso sí que es cierto, pero... ¡Joder, pines! Al final vendo esto, eh. Esto no me sirve para nada, tío. Esto me va a servir... Me va a servir para venderlo. No, me merece turno. Tío, o sea, al final voy a vender esto, eh. El robot es nivel Iber Megatosto. Veréis como vendo este y ahora me... No. Si es que este me sirve. Este no me sirve. Salgo por el triple. Necesito varón. No, gracias, pero... Si me das el varón... ¿Ves? Aquí estaba el otro. Ya no lo quiero. Sin varón no gano aquí. Sin varón no gano aquí. Sin varón no gano aquí. Vale. Si me quejo... A razón se lo da. Mira, a este... Hay que le den pal pelo ya. Me ha tocado ser guarro. Lo siento. El robot 5 nivel Iber Megatosto. Esto aquí... Y codicia... Y codicia, tío. Resolve a jugar, codicia. Hay quien no llora no mama. Correcto. Muy buena leona. A Himana, dos de salud. ¡Ey, Badino! Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal las arenas? Hasta luego para Kiki. Anda ya. Sácame este. ¡Sácame este, cabrón! Que me la lío. ¡Joder! ¡Ay! ¡Mando a bestia! ¡Mando a bestia! ¡Mando a bestia! ¡Toma! Así gana Razor. Con... A mucha chorra. Vale. A dos de salud, chicos. Yo os digo que... Con suerte... Aguantamos. Lo siento mucho. Lo siento, colega. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Gule! Venga, dame otro. No me saques piratas. No me saques piratas. No me saques piratas. Este dios... Tengo miedo de este esbirro. ¿Veis algún cambio? ¿Alguien cambiaría esto por esto? Piratas 6. En principio esto... No sé si me va a ayudar mucho. Yo lo cambio por el loro. Dices tú. El loro que vas a... Que quieras quitar el loro. El loro no se toca, tío. El loro no puedo tocarlo. Solo que si va piratas, tío. Voy a dejar este aquí. Ah, pero este en principio... Sí. Este debería de cambiarlo por el... Si se activa el terror, sí. Correcto. Yo diría que habría que hacerlo así. Y rezar. Y rezar a que... Sobrevivamos. ¿Puedo meter otro varón? Es decir... Pues se lleva un zap, ¿no? No, no lleva zap. Vale. Bien pegar a ver nosotros primero. Bien. Ya después... Es la suerte que tenga. Es donde pegue. Vale. Pues de momento la suerte me está cayendo a mí. Vale. De momento la suerte me está cayendo a mí. Cae aquí, tío. Cae aquí. Este en principio es nuestro, tíos. Lo siento mucho, piratilla, creo, pero... Es que da asco esto, eh. Es asqueroso, tío. Este hombre... Y va muy bien. Ahí llega aquí el Razor. El listo de las bestias. Y... Barado Barba Negra se suscribe al canal. Bienvenido, tío. Muchísimas gracias por suscribirte. Ayer es todo un Razoriano. A ver... Me dan las bestias. Este en principio... Yo quiero el... Yo quiero... Necesito... Es más, no quiero. Necesito el... Necesito el Barón Dorado para ganar. Lo digo porque este de qué me sirve. De momento de nada. Por quedárselo a este... Y quitarme este... Este sí que posiblemente... Sí que lleve el... Y quitarme este. Y meter otro... Otro Barón. Por si la mosca lleva. Lo digo porque este posiblemente... Este me ha ayudado aquí, eh. Me ayuda. Otro más sí que no quiero. El robot 3, tíos. Si lleva el... Si lleva el Zap, estoy acabado. Seguro. Pero llevará el Zap... Lo digo porque... Es que aunque cambie... Yo creo que deberíamos de hacer el mismo plan que antes. Voy a dejarlo así. O... No hay quien te pare. Vamos a hacerlo así. Arrazón, eres un marrano. No... Así no... Así no vale ganar. Espérate que he metido un Zap pensando... Pensando que el cabrón iba a llevar... Iba a llevar Zap, eh. Se me ha ido la Laura. He dicho, hostia, que va a llevar Zap el cabrón. Tenemos el de Reserva, ¿vale, chicos? Llevamos el de Reserva. ¡Don't worry! Llevamos el de Reserva. Y ya está, tío. ¡Qué sucio! ¡Qué mesa! Me siento sucio, tío. Me siento muy sucio. Porque además creo que lo matamos... Lo matamos justo. Me das asco, Razor. De nada. Llevo tiempo viéndote en YouTube y es como agradecimiento. Pues muchísimas gracias, tío. Y bienvenido a la comunidad Razorana. Venga, dame el varón, por favor. A varón y ganamos 100%. Bueno, 100% no, tampoco. Pero es que tengo dos putos varones aquí de Reserva. ¡Uy! Nah. No sé qué lleva, pero yo entiendo que algún varón llevará. Lleva birros mezclados, tíos. No sé qué cojones lleva este hombre. Pero si me matan este el primero, tíos, estoy jodido. Ya solo digo que si me matan este el primero, estoy jodido. Voy a ponerlo así, ¿vale? Ah, no lo lleva, no lo lleva, no lo lleva. A 65 para mí y 33 para él, me dice el deckcracker. Y el otro no me da estadística de momento. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ese es importante! Lo digo porque tiene muchos venenos, ¿vale? Vale, pero se cae ahora, vale, vale. Se reinicia la fiesta, se reinicia la fiesta. Yo creo que llegamos, ¿no? A siempre y cuando el varón me siga aguantando. Sí, llegamos de sobra, tío. Llegamos de sobra. ¡Uy! Casi... No, esto es nuestro, tío. No sé si le gana. No sé si lo matamos. En principio lo matamos. ¡Qué sucio, tío! Me siento sucio agarrando así, con dos de salud. Al peor es lo que hay, tío. Es lo que me ha ido dando. ¡Ay! Tenemos que haberle dado... No. Sí, tenemos que haber dado una... Con una me hubiese valido, ¿verdad? Haberle metido a uno, una gemita. Yo lo que quería es llevar a un dorado. Pero bueno. Yo, chicos, igualmente. El rey de las ratas me parece un mojón. Así que te puede ayudar, tío. A buscar lo que te queda. Pero... Si te dan piratas. Y estás buscando elementales. Y cada turno te van dando piratas en el pool. Tío. Tienes la misma mierda que siempre. Aunque tengas el colega. Que encima el colega no es ningún... No es un epiro de ningún tipo de clase, tío. Pues te jode. Porque tienes que tener ahí al maldito colega. Pues no me mola, tío. Bueno, aquí hemos ganado básicamente por el combo. No por el... Ni por el colega. Ni por el poder de héroe, diría yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!